Bienvenidos a Arcade Gameplay. El día de hoy estaremos jugando un título incomparable en esta máquina de 16 bits. Que bueno, tengo que decirles que en verdad es incomparable. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de la hora a la que estés viendo esto. Mi nombre es Dan y como siempre para mí es un placer hacer estos gameplays. Te mando un saludo si estás viendo esto. Vamos a jugar Zelda. Ya lo estábamos jugando desde varios episodios. Le vamos a seguir. Lo último que pasó fue que teníamos que ir por la espada. Nada más que pues yo la regué bien gacho y me perdí. Afortunadamente pues... Híjole, se nos fue esa hada. No tenemos ni una. No importa. Creo que por aquí hay una... Hay una fuente de hadas. Sí, vamos a recargar nuestro arsenal de hadas. De una avestruz porque si no... Pues ya sabes, no es mejor prevenir que lamentar. A mí siempre me gusta tener medicina para lo que se requiera. Acabamos de... Bueno, para cuando tú estés viendo esto, ya va a estar disponible el nuevo video de Cultura Collector. Para que lo cheques. Está padrísimo. Parte de la onda de coleccionar también implica... Bueno, parte de la onda de jugar videojuegos, quise decir, implica el coleccionismo. Y en estos capítulos nos... En estos episodios, en estas grabaciones, no sé cómo llamarlo. Es increíble todo lo que se encuentra uno y principalmente la energía que se comparte en estos eventos. En este caso fue el Cultura Collector, no sé qué edición es. Sí sé, bueno, en el anuncio del evento avisan qué edición es, yo no me fijé. Pero siempre se portan muy bien ellos. Son personas que... Que comparten el hobby. Y es maravilloso. Entonces... Por favor, checa el video, de verdad. Muy recomendado. Bueno, después de ese comercial breve... Te comento que... Este es uno de los momentos más épicos... En los videojuegos. Este es el bosque. Híjole. Ya me tumbaron ahí una lana. Híjole, está bien padre. Híjole. 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 Es extraordinario que hayas ganado la espada maestra que hace al mal retreat Con esta espada brillante, creo que puedes derrotar los poderes del mal El destino de esta tierra está en tus manos, por favor Hombre, vámonos, ahora sí, papá Ay, no, tenemos que ir al castillo, al Hyrule Ay, no ¿Para qué si me lo necesito? Esta espada lanza rayos Ahí está Igual que la espada del primer celda de NES En el cual, pues la espada ya lanza como unos rayos desde el principio, pero aquí no Digamos que te la tienes que ganar Lo padre de esta espada es que ya no tengo que estar batallando con esos borrosos Ahí está, mira de volada Bien rápido Aquí te metes bien fácil al castillo, en el ocarina es un rollo Bueno, lo que aquí hay que hacer es respetar a Zelda Entonces tenemos que ir al... Entonces tenemos que ir al... Por aquí Y le va a entrar a esta puerta Y entonces este sello lo rompes con la espada maestra, con la Master Sword Y aquí va a estar a Ahim, el hechicero Que se quiere pasar de lanza Que se quiere pasar de chorizo en sus chiles rellenos Entonces vamos a... Vamos a partir a la maceta Bien fácil Se la bañaron con eso En el video anterior a este no me veo nada Pero bueno, aquí no importa como me veo Mientras el juego se vea Porque todo está bien No me ven las concosas No se vea No se ve ni... Nada No se vea No se vea No se vea En el video anterior a la una Y en el video anterior a la hora No se vea La razón No se vea Como quiera ni está difícil este castillo Hay un corazón por aquí También pueden dar Como quiera ya tenemos bastantes corazones No pasa nada Eso Así que tengo que tomar el tiempo del video Porque en el video anterior no tomamos el tiempo Y ya lo andamos Arreglándonos, confiamos mucho Pero creo que te doy bien Excelentísimo Si tuviera el Fire Torch O no sé cómo se llame Bueno, el Fire Rod Podría lanzar fuego Y todo el cuarto estaría iluminado Pero no lo tengo ¿Por qué se rompe el Jarro si no hay nada ahí? Chifladísimo Chifladísimo Cobarde con la espalda Saharrala Dice que no le puedo pegar con la espada Pero que le puedo hacer daño de otra forma Entonces yo ya sé cómo Imagínate que tienes la Master Sword Y ya la tienes en la mano Y te dicen No, ¿sabes qué? Es que ni va a jalar Pues entonces ¿Cómo le da a un chavo? Primero me haces ir por los Por los pendants Por los collares Esos Para que no jale Mira este güey Montonero 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 él solo Porque Aguanta mucho Equivale a Diez güey No sé ¿Qué luchas es que me van a revelar algo? Una rupia nomás No, pues así no Nada de nada Nada, no me dio nada A ese tipo Vamos perdiendo el tiempo yo aquí Y no me dan corazones Gracias Y como quiera Se oye ese ruido Aunque tenga Dos corazones ¿Eso qué? Y ese se cayó ¿Sabes qué? Me voy a tomar Me voy a echar una ¿Cuánto tiempo queda del video? A ver si se grabó Si, si se grabó Te estaba esperando Esperaba que pudiera Hacer que Zelda Se desvaneciera Enfrente de tus ojos Prepárate para el último momento De la princesa Zelda Viejo brujo Con esto he roto El sello de los siete sabios Solo es cuestión de tiempo Antes de que el mal Se apodere de esta tierra Después de todo el héroe legendario No nos puede derrotar La tribu del mal Cuando estamos armados Con el poder de oro Mejor adebo irme Hombre En serio Creo que estás muy loco Te voy a derrotar papá ¿Qué? ¿Quieres morir? Bueno Te voy a cumplir el deseo Ándale Ven pa' acá Ya Y así es como le pegas Así de simple Me choco cuando haces Ay no ¿Por qué está todo azul? Qué fuerte Es como una ilusión esto Estamos adentro de un sueño Ay no Me van a lanzar los rayos O algo así Me van a lanzar los rayos Me voy a caer en tu trampa Otra vez Vamos tío Avientalo Que vente el Hadouken Bueno bien luchado Pero no voy a admitir derrota todavía Te voy a mandar al mundo oscuro Te voy a mandar a otra dimensión Maldito ¿Qué está pasando? Ay soy yo Sahasrana Me estoy comunicando contigo A través de un vórtice Espacio y tiempo El lugar en el que te encuentras Fue la tierra dorada Pero ahora el mal se ha apoderado de ella Es tu deber conseguir Los siete cristales De los hombres sabios Para romper el sello Y poder derrotar a Gana El futuro de Hyrule Está en tus manos Ay ni dice eso Bueno si lo dice Pero no lo dice Hay que rescatar a las siete doncellas A las que Ajin Mandó al mundo oscuro Como miembros de El estirpe De los siete sabios Ellos tienen el poder Que te ayudará Las doncellas están escondidas En Los dungeons Por favor cumple los deseos Este viejo Te lo ruega Wow Eso estuvo cool ¿No? Pues hasta aquí el gameplay Porque ya no nos alcanza el tiempo Tenemos que Salvar a A Hyrule Si te gustó este video Compártelo Coméntalo Suscríbete Por favor Te lo ruego No no es cierto Pero checa los demás videos Checa el martes de mercado Si te das cuenta Pues ya Hyrule Ya no es el de antes Lo que tenemos que hacer ahora Es que tenemos que ir ahí Con el changuito Que nos tire una esquina Que nos ayude Pero ni siquiera es por ahí Es por acá ¿Cuánto tiempo queda en el video? Un minuto Al parecer Bueno Hasta aquí el video Muchas gracias por verlo Suscríbete al canal Y bueno Todavía nos quedan Siete templos Pero ya llevamos tres Chao Muchas gracias Chau Cheg만 Chau 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 ¡Gracias!